Muy buenos días, pues nos encontramos en esta semana ya de cierre en Aqualán, Bahía de Cádiz, donde todas estas personas están disfrutando de un día maravilloso. Ya en unos poquitos días ya cerrará esta temporada 2024, que ha sido espectacular. Muchísimas son las personas que han visitado este parque acuático aquí en el puerto de Santa María. ¿Queréis disfrutar con nosotros? Pues vénganse, que hoy estaremos aquí un ratito disfrutando con todas estas personas de Aqualán, Bahía de Cádiz, cuando en unos días, como estamos diciendo, estará a puntito, a puntito de cerrar una temporada maravillosa 2024, donde ahora acaban de llegar muchísimas personas, acaba de abrir en este día de hoy. Están dejando sus pertenencias, sus hamacas aquí en Costa Noreste Televisión. Solo estamos viendo cómo estas personas van a acercarse y si no importa, acercaros con nosotros, que vamos a ver cómo van disfrutando todas estas personas que vienen de distintos lados, que hemos podido hablar durante esta temporada con una de las personas que está dentro de la Junta Directiva aquí en Aqualán y nos han podido decir que han disfrutado muchas personas de todos lados, internacionales, nacionales, de hábito también local y provincial. Y fijaros cómo ya se van llenando todas estas piscinas. Vamos a acercarnos a preguntarle a muchos niños y niñas que nos encontramos en esta zona infantil, donde están disfrutando de este agua maravillosa aquí en el puerto de Santa María, en el Valía. ¡Hola! Buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo os llamáis? Marcos. Marcos y... David. David. Mira, pues, os habéis tirado de esos toboganes, ¿no? De hecho, no nos dejan ya. No, ya no te dejan, ¿ya sois muy mayores? Sí. ¿Pero tú cuántos años tienes? Yo nueve. ¿Y? Diez. Diez. ¿Y qué os más os gusta? ¿Ya habéis venido otros días? Eh... Otros sí, pero yo... Yo sí. ¿Y cuál es la atracción que más te gusta a ti? Eh... La pista blanda. La pista blanda, ¿no? Que eso va muy rápido, ¿no? ¿Sin flotador ni nada? Sí. Muy rápido. ¿Va muy rápido? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y todavía ya te ha montado hoy? Eh... ¿O todavía no te ha montado la pista blanda? Eh... Ya me he montado hoy. ¿Ya te ha montado, no? Y nos vamos a montar otra vez. Muy bien, entonces nos vemos después, ¿no? Sí. A disfrutarlo, muy bien. Que tiene todo, cascadas, duchas, donde ellos se pueden tirar de sus toboganes. Mira cómo disfrutan, pequeños y no tan pequeños, que hay que decirlo de todo, que no tan pequeños, de este Aqualán Bahía de Cádiz, aquí en el puerto de Santa María, que queda muy poquito. Vamos a intentar avanzar poco a poco con estos papis, mamis, donde están aquí a gustisimísimo. Hola, mamá. ¿Cómo estamos? Viendo a la peque, ¿no? Viendo a la peque. ¿Qué edad tienes? 9 y 4 años. Anda, ¿y están todos aquí en la zona infantil o ya el mayor va por su lado? No, están ahí jugando todavía. Van jugando, ¿no? Con la hermana. Esto es una gozada, encontrarte esto en esta zona. ¿De dónde somos? De Jerez. Ah, entonces estamos aquí al ladito. En esta zona, encontrarte un parque acuático así es una maravilla, ¿no? Sí. ¿Ya ha venido otras veces esta temporada? Sí, esta es la segunda vez que venimos. ¿Ya apurando todos los días de vacaciones que se pueda con ellos? Ya apurando porque se termina. ¿Deseando que vuelva al cole o no? Sí, hombre. Sí. Para descansar y que ya vuelvan a su rutina. Que eso es lo importante también. Sí, también. Lo importante, lo que estamos hablando muchas veces con los papis, que somos papis y mami y eso, la rutina es muy importante también para ellos. Sí. Y se le notan de que ya lo necesitan también su rutina. Hola, señorita. Hola. ¿Cómo se llama usted? Manuela. Hola, Manuela. Manuela, te estás tirando los toboganes, ¿no? Sí. ¿Estás disfrutando aquí en el Aqualan Bahía de Cádiz? Sí. ¿Ah, que sí? ¿Cuál es la atracción que más te gusta a ti? A mí el toboganes queda. ¿Sí? ¿Tú te vas a tirar? Que nosotros te veamos. Corre, venga. Tírate, aprovecha. Tengo que esperar porque vamos a tirarnos después de comer. Ah, vale. De grande, dice del grande. Ah, del grande. ¿Todo el mundo las pistas blandas? ¿Ese es el más famoso siempre que nos gusta a todo el mundo? Claro, porque hay que tirarse. Tanto para las pequeñas como para los mayores. Mamá, ¿tú te has tirado alguno? No. No, ¿no? Del tirón me has hecho con la cara blanca. No, no. Descompuesta, yo no me tiro. No, yo no. No, ¿no? Hay que disfrutar aquí tranquilidad. Te quedas con la más pequeñita, ¿no? Sí. Hola, señorita. ¿Cómo se llama usted? Yo me sé. Hola. ¿Y te está gustando mucho tirarte por aquí? Sí. Muy bien. ¿Tú vas a seguir disfrutando? Sí. Muy bien. Pues familia, muchas gracias que sigues disfrutando del Aqualán y que empiece ya el cole bien pronto que mamá está deseando. Son las palabras de muchas personas que están disfrutando en esta zona infantil. Fijaros la cantidad de niños y niñas que siguen y siguen y siguen viniendo a este Aqualán Bahía de Cádiz donde se pueden disfrutar pequeños y mayores. ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, nos encontramos en esta ballena, en esta orca. que hay aquí, que no podemos encontrar. ¿Nos da miedo? ¡Venga, sube! Porque se sube por la escalera y es como si la ballena se tragara cual Moby Dick, como ese cuento mítico de esa ballena gigante que se traga al barco, al Capitán Gajap, pues sale por disparada por la cola en un tobogán que se encuentra aquí dentro, que a mí me da miedo las cosas como son. Mira, aquí tenemos algunos que entran por la boca y salen por la cola. Hola, ¿cómo te está pareciendo esta atracción aquí de la ballena? Eh, muy bien. Es divertida, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenés tú? Eh, yo diez. Anda, diez. Muy bien. ¿Y ya te estás tirando por los mayores también? ¿Por alguno de los grandes? Eh, sí. ¿Por cuánto has tirado? Eh, por todos menos el cero gravity. Ah, bueno, el cero gravity y ese es más, más, muy, muy difícil, ¿no? Sí. ¿El cero da más miedo? Eh, hay una parte que, hay uno que sale más para adentro y otro normal. Cuando llueve mi amigo, pues me voy a tirar por el normal y por el más empinado. Muy bien, muy bien. Pues nada, a disfrutar, te dejamos. Bueno, esta es esa orca que tenemos aquí y justamente a vuestra espalda tenemos los toboganes de esta zona infantil, donde hay una cascada con un champiñón que tira agua desde arriba. Esa cascada y los toboganes de los más pequeños disfrutando. Fijaros, fijaros bien. Los accesos a estos toboganes son subiendo por esta rampa, mira cómo lo va a hacer una chica por nosotros. Suben por esa rampa y, como no hay cola, pues bajan rápidamente, eligen cuál que quieren hacer. Ellos quieren hacer por el más difícil, le están indicando, pero ¿dónde lo descanse? Dice que no. Bueno, pues sí, pues sí. Pues fijaros cómo lo va a hacer. Pues si os parece, vamos a dirigirnos a otra de las zonas donde este Aqualán Bahía de Cádiz ofrece para todos, grandes, pequeños, medianos, para toda la familia, aquí en el puerto de Santa María. Pues seguimos con otras zonas. Aquí en el Bahía de Cádiz, en este Aqualán Bahía de Cádiz, donde ya los más mayores en familia pueden disfrutar de esta atracción que en esto consiste en los donos. Hay donos dobles, donos individuales, que los donos dobles corresponden a una atracción y los donos individuales a otra. Muy buenas. Hola, buenas. Buenas, pues estamos viendo que hay donos individuales y donos dobles. ¿Nos puedes explicar un poquito dónde va cada uno? Bueno, pues los dobles, la única atracción que tenemos de doble por aquí es el tubo negro y el resto serían individuales. Estos dos son para los chiquillos chicos. Este es un poquito más duro, es para mayores de metro 20 y un poquito más. Tampoco tienen mucho misterio los toboganes. Ya estamos cerrando la temporada prácticamente y hemos visto muchísimas personas que han que han utilizado las instalaciones, ¿verdad? Sí, y tanto y tanto. Nosotros tenemos aquí casi en temporada alta casi 2.000 personas todos los días de espera. Ahora un poquito menos, pero por aquí pasa mucha gente a lo largo del verano. ¿Ya ha habido alguna incidencia que podemos destacar, no? ¿No hemos escuchado? No, es un parque seguro, cuanto menos seguro. Y, a ver, hay como en todos los lados, un porracillo o alguna cosa, pero siempre tratamos de que sea lo más leve posible. Muy bien, pues te dejamos trabajar que hay mucha cola aguardando para estas atracciones, que quiere decir que son muy atractivas. Muchísimas gracias por atendernos a nosotros. Hola familia, ¿cómo estáis? Fenómeno de vacaciones, muy bien. Que no se puede pedir, ¿no? ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, unas vacaciones y en este Aqualama de Cádiz disfrutando en familia, ¿no? En familia, nunca mejor dicho. Hay que disfrutar de lo que tenemos aquí y es una maravilla estar aquí en el puerto de Santa María. ¿De dónde somos? Pues mira, yo soy de una pedaña de Jerez, de Torrecera. Ah, de Torrecera, claro. Aquí hemos venido con la familia, pasamos bien. Muy bien, ¿y ya te has tirado alguna atracción? Sí. ¿De cuál te has tirado? La cola del diablo. La cola del diablo, ese tubo negro, ¿no? ¿Y da miedo? No. No, no, al principio un poquito, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, bueno, ya nos vamos a tirar más veces porque ya hemos visto que no tiene nada, ¿qué sí? Ya. Sí, yo me voy a tirar más veces. Ahí, muy bien. Después de comer. Después de comer, ¿cómo te llamas tú? Ximena. ¿Y tú? Javier. Muy bien, pues chicos, disfrutaros muchísimo. Y familia, lo dicho, que lo paséis muy bien desde Torrecera hasta aquí, pero que es un privilegio también tener en esta zona un parque acuático como este, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, desde arriba tiene unas vistas impresionantes. Pues vamos a intentar verla, que todo el mundo lo pueda contemplar en Costa Noroeste. Muchísimas gracias. Encantado. Vaya, que disfrutéis. Muchas familias esperando estas atracciones. Fijaros en la inmensa cola que lleva esperando un ratito para tirarse. Hola, ¿cómo os llamáis? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Jaime. Jaime. ¿Y tú? Andrés. Andrés. Jaime, Andrés, ¿estáis esperando la atracción, no? ¿Estáis esperando estas por dos donos? ¿Dónde os vais a tirar? En el azul y blanco. En el azul y blanco, ¿no? Pues ¿estáis ansiosos por salir? Sí. Sí, vais los dos. Y aquí están esperando también para poder salir, ¿no? ¿Algún dono más? ¿Papá es el que os está ayudando? Sí. ¿Sí? Vamos a hablar con papá. Papá, ¿dónde digan los niños, no? Dónde digan los niños. Hay que tirarse. Hay que tirarse ahí. A la madre ellos mandan. Muy bien, muy bien. Mira, pues estáis esperando el individual porque seguramente os tiraréis en este aquí del centro, ¿no? Sí, la fila rápida. Muy bien. Pues nada, que disfrutéis muchísimo de esta fila y de todo Aqualán. Familia, estas son las atracciones que hay aquí, que esto es Día Sin Límite de Diversión, que nos podemos tirar de un sinfín de atracciones acuáticas. Todo ya con muchísima agua para refrescarnos, que sigue siendo unos días calurosos. Y estas son las impresiones de muchísimas personas que siguen disfrutando, a pesar de que dan poquito a poquito ya para el cierre del colegio, que ya empiezan los colegios, chiquillos, que ya esto ya está aquí. Y vamos a irnos a una de las atracciones más movidas, porque es el Río Bravo, que les dice siempre el Río Bravo porque dan como un zigzag por toda la parte alta del parque y finaliza en esta zona. Y recogen también sus donuts. ¿Tú te vas a montar en el Río Bravo? Sí. Anda, muy bien. Está deseando, va cargado, fijarse, que va cargado el donut muchísimo más grande que muchas personas, ¿eh? Mira, también, si tenéis el detalle, hay como dos tipos de donuts, si os fijáis. Uno es de color azul y este que tengo aquí es de color rojo, no te preocupes, mujer, yo voy a comprar cordon, ¿vale? Es aquí que este, mira, si os fijáis aquí en inglés pone fastpass, que es para ser rápido, porque hay dos tipos de cola, una es la cola normal y otra es con abonando una cantidad, pues tiene la cola más rápida y así no tenéis que esperar cola, te lo devuelvo que no me lo quiero quedar, ¿vale? Y esta es la atracción que llega al final, como estamos hablando, del Río Bravo, donde con ese donut llegan hasta el final del río, que tiene varios tramos y se van desplazando hasta el final. Y de allí nos vamos a este. Este que tenemos aquí, que yo lo digo familia, es de las atracciones más... peligrosas no sé si es la palabra, pero sí que nos pone más nerviosos. ¿Dónde os vais a tirar, en qué color? En el grande, en este. En el grande que es este de aquí, marrón, ¿no? Sí, en este, en marrón. ¿Porque da más miedo? Sí. ¿Es el que da más miedo? Sí, da mucho miedo. Pero ya lo vimos un montón más veces, ¿no? Ya veo que venís para repetir. Claro, la segunda vez. ¿Nosotros podemos veros cómo os subís? Sí, pues vamos a ver a mi amiga, ¿cómo te llamas tú? Manuela. Manuela y Ángel. Ángel. Mis amigos Manuela y Ángel, que se van a subir en este que tiene una escalera que va para arriba. Y hay cuatro tipos de toboganes, pero ellos quieren montarse en este marrón porque dicen que el marrón es el peor porque tiene más pendiente. Mira, la pendiente que este tiene. Va así y hay muy poquitos usuarios de estas atracciones que se montan en el marrón. Hay que decirlo porque es el más canguelo porque tiene más pendiente. Vamos a ver cómo se tiran mi amiga Manuela y Ángel de esta atracción, que hay que subir unos pocos de piso, ¿eh, familia? Unos puantos de piso. Porque esto tiene unos cuantos de metros para arriba. Yo los flotadores me voy a tirar. ¿Tú qué quieres, que yo me tire? Ah, yo me tiro, ¿eh? Yo no tengo problema, pero es verdad que me da un poquito de canguelo. Las cosas como son, las cosas como son. Hay que dar un poquito de canguelo porque hay que subir muchos escalones ya que tiene muchísima pendiente. Mira, ya por aquí va finalizando la cola. Ya va empezando la cola por aquí, así que son muchas las personas que utilizan esta atracción que tienen unos cuantos escalones, ¿eh? Lo tengo que decir. Pero fijaros las vistas tan maravillosas que nos pueden ofrecer el compañero Cámara de este parque y del fondo que nos ve la bahía entera. Que se ve la bahía entera allí al fondo. Puerto Santa María, Cádiz, capital. E incluso se puede llegar a ver al fondo del toco como San Fernando. Así que esto es una provincia maravillosa. Vamos a subir nosotros, si os parece. ¿Vale? Aunque estén esperando aquí en la cola. Ahí. Vamos a esperar y pasar. Familia, yo vengo sin dono, ¿eh? Yo vengo sin dono, pero vengo con otra cosa. Para ver, si os parece, para ver cómo se van tirando estas personas, estos usuarios del Aqualang. Estos son los cuatro toboganes. Y vamos a ver a cuál los tiramos. Aquí preferimos el azul. ¿Por qué? Porque no queremos el marrón. No. No queremos el marrón aquí. Aquí no. Pero ellos quieren el rojo este que está aquí, el rojo marrón este. ¿Qué es el más peligroso? Está en la pendiente mi amiga Manuela, mi amigo Ángel. Manuela, ¿estáis listos? No, todavía no. ¿Todavía no, no? Hay que colocarse en su sitio. Bien, cuando diga las indicaciones nuestra compañera socorrista. Salimos. ¿Preparadas? Sí. ¿Seguro? Sí. El culito para arriba y la barbilla pega en el pecho. ¡Una, dos! ¡Vámonos! Yo también quiero que me saques, que hasta como no haces. Ahí lo llevan, familia. Ahí los gritos se han escuchado, vamos. Hasta San Fernando llegan los gritos. Porque esta atracción la verdad que da mucha pendiente, tiene mucho canguelo. Vamos a intentar poder hablar con la compañera socorrista y que nos haga las indicaciones pertinentes de seguridad. Bueno, en la compañera socorrista, ¿qué indicaciones tiene cada uno? ¿Es diferente o tiene la misma canción? Sí, en todos tienen que tener el culito levantado para que no roce en el tobogán. Y en los de los lados tienen que tener la barbilla pega en el pecho para que no les dé un latigazo en el cuello. Y ya está. Vale. ¿Cuáles son los más peligrosos? Los de los lados. Sí, ¿no? Pues vamos a ver. Para aquel, para aquel. ¿Este flota no es para aquel? ¿Ves? Este flota bien fácil, tío. Pues nada, vamos a intentarlo, ¿no? A ver si se atreve. A ver si somos tan malientes como aparentamos, ¿no? Él no sé. Tú no, ¿no? Yo sé. A mí me da igual. Eso es, muy bien. ¿De dónde somos, familia? Muy bien, disfrutando de la provincia de Cádiz de unas vacaciones. Sí, tercer año que venimos ya. Ah, muy bien. Sí, sí. Pues que sigan disfrutando de esta tierra. Muchas gracias. Pues nada, ¿lo dejamos que se tire? Venga, pues cuando queráis. ¿Listo? Ahora os dirá las indicaciones pertinentes. Pertinentes de poder pasar. Aquí no lo me tiro yo tampoco. Pues yo estoy aquí mirando con la cara descompuesta porque yo no me pienso tirar, familia desde aquí. Yo, la verdad, yo los chiquititos me vi a ir a zona infantil que me caigo un poquito en la cascada. Hombre, ¿qué somos? ¿Sanluqueña? Sí. Muy bien, ¿cómo te llamas tú? Julia. ¿Julian? Paula. Paula. Hola, y cuando habéis visto que está el oro este habéis dicho, ¡para arriba! Yo me quiero tirar, ¿no? Bueno, pues nada, venga. Vamos a ver cómo se tiran nuestras paisanas. En este de aquí, que es menos peligroso, ¿eh? Esto hay que decirlo, ¿eh? Este no tiene miedo. O sacan que, ¿no? Pues nada, intentadlo. Adiós. Estas son las que siempre dicen, yo no puedo, yo no puedo, y después repite, 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 repite. En este maravilloso paisaje que nos podemos ver, compañeros de cámara, fijaros en el paisaje que hay desde aquí arriba, ¿eh? Qué cosa más bonita que podemos ver, contemplar desde esta zona de toboganes en Aqualán, Bahía de Cádiz, cuando ya queda muy poquito tiempo. Fijaros en el fondo que es Cádiz capital, aquí nos encontramos el puerto de Santa María, a la izquierda se vería San Fernando. Lo que pasa es que está el día un poquito entordado por aquella parte y ya se ve un poquito menos. Ya los días son más cortos y se ve un poquito menos, pero son muchas las personas que siguen usando esta atracción. Así que, familia, os dejamos que disfrutéis, ¿eh? Muchas gracias. Que lleguéis pronto. Venga. ¿Te has puesto demasiado? No, no, bueno. Dale, caña. Estos son desde aquí arriba, desde aquí arriba se ven muy bien. Y llegando, ¿qué caras pondrá esta gente llegando? Venid a verlo conmigo, venid sé que lo vamos a ver un momentito. Bueno, pues estas son las caras que traen después de montarse en este tipo de atracción, que tú sabes, ¿no? Que yo sé, cuando estaba en el otro me he asustado tanto que me he tenido que ir al más chiquitito. Sí, ¿no? He pasado mucho miedo. ¿No querías tú montarte el marrón este rojo eso? No, 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 casi me quedo ahí arriba y no bajo, vamos, hasta la hora la comida. Vamos, que se va a tirar otra vez. ¿Ah, que se va a tirar otra vez? Me lo había pensado. A lo vez, ya no, un no por respuesta. Que estas son las caras que tenemos. Bueno, ¿y qué es? ¿Te da mucha gangelo? ¿El azul? Al principio la caída sí, pero después ya te lo pasa de niña. ¿Te lo pasa de niña? ¿Vas a repetir? Yo creo que sí. Mira, ahí va para arriba otra vez. ¿Ah, que sí? Pues nada, a disfrutar, familia. Estas son las caras que nos permitieron, nos dicen que no, después te dicen, voy a repetir. Y ahí alguien, a ver, nadie se tira del... Nadie se quiere tirar del rojo, eso. ¿Tú te quieres tirar del marrón? Yo, pues claro. ¿Sí? ¿Estás esperando que alguien se tire ya para que recorra el ardón? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues a ver si esto da miedo, yo estoy viendo ahí la gente que no... ¿Y a ti te da igual? Me da igual. ¿Ya te ha montado? Sí. Ah, vale, entonces. Entonces ya sabemos lo que está hablando aquí, ¿verdad? ¿A que si tú te vas a montar con él? Sí. ¿Y no te da miedo? No. ¿En serio? Oye, 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 oye. Un poquito así. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Os ha gustado este? Sí, sí, está muy chulo. ¿Está muy chulo? Sí. Mira, pero ahí alguien se está tirando del marrón. ¿De ese no, o no? No. No, a ver si no. ¿De ese no? De ese no, pero vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. Ah, mira, son nuestros amigos del País Vasco, son los que se han tirado ahora mismo por aquí. Vamos a preguntarle cuál prefieren. Vamos a preguntarle cuál prefieren. A ver si prefieren de los centrales o prefieren de aquí, de los laterales. Vamos a preguntarle a los dos. Personas que han utilizado esta atracción. Bueno, da mucho miedo. Sí, da mucha impresión, sí. Y por aquí, hombre, mi amigo, escúchame, ¿cuál prefieres, el morado o el marrón? Son iguales, son iguales. ¿Y también de sillo? ¿Da un poquito? Sí, no, a ver, sí, a ver, sí. Pero bueno, te va a montar otra vez, ¿a que sí? Bueno, no sé. Bueno, y ahí ya tenemos dudas, ya tenemos dudas, familia. Pasadlo bien, mira. Siguen y siguen y siguen y siguen tirándose muchas personas de esta atracción porque esta es una de las favoritas. Cuanto más miedo da, parece que son más favoritas. ¿Buena? Yo era el de antes. Sí, ya te he visto, te he visto, dime. ¿De qué canal soy yo? De Costa Noroeste Televisión. Esto está en Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota. ¿Cómo se llama? Costa Noroeste Televisión. Tú lo vas a poner aquí, mira, así, mira. ¿Vale? ¿Tú lo vas a ver? No, pero voy a ver. Bueno, prometido, me dice que no. Ah, me dice, tú lo vas a ver, me dice, no. Anda, ¿ahora qué? Eso es, mira, familia. O sea, también estas atracciones de los donuts tienen ese morbito de poder también jugar y poder participar con nuestros peques. Porque ahí va esa madre o ese padre, ese tío, ese tío, ese familiar con ese pequeño que se puede montar en el donut. En esta parte de aquí ya hemos visto estos toboganes. Y si nos vamos a ese lado, tenemos otro tipo de donuts, otro tipo de toboganes que también lo pueden utilizar los más pequeños, los medianos, los mayores. Todo aquello porque aquí hay diversión en Aqualán, toda la que queráis. Temporada tras temporada hemos venido aquí a pasar un día de nuestras vacaciones. Un día, dos, los que hemos podido. Desde Sanlúcar, desde Chipiona, desde Trebujena, desde cualquier lado. Este hombre viene del País Vasco. Aquí vienen muchísimas personas de todos los lados. Estas otras atracciones que se pueden utilizar para los más pequeños con algún que otro utensilio. Fijaros que utilizan una alfombra de goma para poder tirarse de estos toboganes. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Muy buenas, esperando aquí a los peques que se tiren. Mirad, están los niños ahí arriba. Bueno, los niños no están niños, ¿no? Que yo estoy viendo ahí que están utilizándolos. Porque han subido para ver si lo dejan, pero al final van a tener que quedar esperando. Bueno, ayudan a los más pequeños también a hacerlo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí está en Dordillita. Muy bien, ¿de dónde somos? Del puerto de Santa María. Ah, ¿somos de aquí? Somos de aquí. Es un privilegio, ¿no? Tener un parque acuático en vuestra propia ciudad, ¿no? La verdad que sí. ¿Venís muchas veces en el verano? Pues mira, yo es la segunda vez que vengo. Está muy bien. Se desa un día muy bien, los niños disfrutan. Que ya estamos deseando también que vuelvan al cole. Bueno, yo estoy ya deseando, ¿no? Lo siguiente. Estamos ya desesperadas porque empieza el colegio. Claro, pues ya son más de dos meses que llevan en casa. Y bueno, pero ya hay muchísimas cosas, ¿no? Escuelas de verano, todas las cositas esas también para utilizarlo. Hay muchas cosas, pero nosotros en verdad, yo a la escuela de verano, no, no, yo los llevo yo para arriba, para abajo, para la playa, para todos lados. Muy bien, muy bien. Pues nada, que sigáis disfrutando de este Aqualán aquí en el puerto de Santa María, que sigáis disfrutando con la familia. Muchas gracias. Bueno, vosotros, mira, fijaros que vienen de todos lados, porque aquí la gente de esta ciudad también tiene derecho, por supuesto, a disfrutar de estas maravillosas instalaciones que se encuentran en el puerto de Santa María. Qué pedazo de tierra, qué bonita es Cádiz, qué bonita es toda su provincia y qué bonito es el puerto de Santa María y San Lucas de Barrameda, que sí. ¡Ole, gracias! ¡Ole, gracias a vosotros! Estas otras atracciones donde los peques pueden utilizar un dono más pequeñito para que sean adaptados a los más pequeños y son tanto en toboganes, haciendo así un caracol y también para arriba y para abajo. Mira, ahí están los peques tirándose desde ahí arriba, donde los compañeros socorristas se sitúan y pueden lanzar a estos peques hacia el tobogán y que ellos en zigzag den vueltas hasta llegar aquí. ¿Qué es? ¿Mola? ¿Sí? ¿A que corre? ¿A que corre mucho? Sí. ¿Tú te vas a tirar otra vez? Sí, lo voy a tirar. Muy bien, muy bien, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Ellos se quedan ya con los donuitos porque se van a tirar tres y cuatro y cinco veces. Si nos gusta la atracción, ¿nos quedamos? ¿Por qué no? Claro que sí, ahí van para arriba para utilizarlo otra vez. Corre, corre hacia arriba. Esta es, terminamos con una zona infantil y ahora nos iremos a esa maravillosa, como siempre reconocida, pista blanda y a una atracción nueva de esta temporada. ¿Vale? ¿Vos acordáis vosotros de ese antiguo kamikaze? Pues una especie de kamikaze, lo tenemos de dos colores, naranja y verde, justo en estos días estará justamente expuesto en Costa Nuestra Televisión. Lo vais, porque vosotros seguramente sois de allí. ¿Vale? Pues lo ponéis por allí. Si no, en YouTube lo colgamos y veáis el reportaje entero. ¿Vale? A vosotros. Esta es la famosa pista blanda. Las famosas pistas blandas las tenemos aquí. Ahí la lleváis. Esta es una de las atracciones siempre más queridas y más añoradas y puede ser de las más antiguas que yo recuerde de este Aqualamaya de Cádiz, donde tienen muchísimos éxitos porque se hacen esas carreras entre amigos. Ese... ¿Ustedes quieren que yo me tire? ¿Que yo me tire? ¿Aquí quiere la gente que yo me tire? Ahora me tiraré, ahora me tiraré, pero con el micrófono no puedo, ojalá pudiera. Pero no se puede hacer peripecias con estas cámaras ni estas cosas porque si no se nos moja y se nos estropea. Fijaros cómo hacen carreras, literalmente carreras, en... Ahí se fijan unos en otros. Yo llegaste que tú, tú llegaste que yo. En todas esas cositas se fijan. De todos los colegas y ahora comentan cómo ha sido la jugada. Les voy a preguntar a estos tres amigos que están comentando esas jugadas. Bueno, ¿quién ha ganado? Yo. ¿Eh? Eso es lo que hacemos. En estas pistas blandas lo que nos permite es poder hacer carrera entre los colegas, ¿no? Hombre, eso es lo mejor que hay. Es que estas pistas blandas son unas atracciones clásicas de la Aqualamaya de Cádiz y nos pueden permitir venirse para acá. Yo, gente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha quedado? ¿Primero, segundo o tercero? El primero, yo el segundo y el tercero. ¿Qué te ha pasado? Es que he salido después de esta gente y ha pasado, ha pasado. Ah, ya se ha estado despistado, ¿no? Sí, sí. ¿La pole esa que tú tenías ahí la ha perdido? La verdad que sí. Bueno, pues os vais a tirar otra vez. Sí, hombre. Y os vais a picar un poquito más porque tú también has llegado ahora y te vas a tirar con ellos. Sí, y yo me tiré antes con esa gente. ¿Con esa gente? ¿Con esa gente? Ahí, 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 ahí. Si no está orientado. Esta es una de las atracciones que os permite eso, ¿no? Picaros entre vosotros. Yo estoy como el nano, yo voy a por la tenditiré. Muy bien, pues que subáis y a ver si nos vemos y a ver quién gana ahora. A ver. ¿Vale? Venga, dale al lío. ¡Ole! Te dejo por aquí. Bueno, mira, vamos a hablar con uno de los socorristas que está en esta atracción. Pues esta puede ser de la clásica, clásica que es las pistas blandas. Esta para mí es la mejor de aquí. Sí, ¿no? Para mí es la mejor del parque. La verdad. Te permite eso, picarse con los colegas, tirarse con tu niño, te permite muchísimas posibilidades también. Y es rápida. Sí, la verdad que sí. Para mí, ya te digo, es la que más me gusta. Comparada con las demás, la que más te gusta, la más te divierte y al final te acabamos dando más que con otras. ¿A partir de qué cierta altura se puede utilizar esta atracción? En esta en especial no tenemos altura ninguna. Es la única que no tenemos altura en el parque. Al final, lo que te digo, es plan con tus amigos y plan familia también. Para poder utilizarla, simplemente que sepan un poquito nadar para que estéis un poquito pendientes vosotros. No, no hace falta tampoco. Incluso si no sabe nada, mi compañero de arriba me hace las indicaciones correspondientes y yo estoy atento, lo espero dentro, lo espero con el floppy y no hay problema ninguno. Se puede tirar todo el mundo. Pues le invitamos a todo el mundo a que utilicen todas las instalaciones, pero sobre todo esta para poder disfrutarlo, tanto los más pequeños como los más mayores. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus indicaciones. Y esta, fijaros, que es ese nuevo kamikaze que está en la atracción nueva de esta temporada 2024 con esos colores tan significativos, naranja y verde. Y vamos a preguntarle a las personas que lo están utilizando. Yo me subo por aquí, me subo por todos lados. La persona que está utilizando, ¿qué les ha parecido esta atracción? ¡BRE! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Bien! ¡Esther! ¿Cómo vais echando la mañana con un usuario de Afana por aquí, no? Por aquí maldito, uno está diciendo... Por aquí maldito, uno está diciendo... ¡Hostia! ¡Perdón por la palabra! ¡Me lo estoy pasando bomba! Esta es la atracción nueva de este año 2024. ¿Y qué te ha parecido? Muy guay, muy guay. ¿Y ya te has tirado? Yo sí, la primera para recibir después a todo el personal. Y guay, ¿no? Muy guay. Mira, mira. Ahí está nuestro amigo Javi... ¡Aquí está mi amigo Javi! súper divertida no habéis como es muy buena no es muy divertida está la otra serie más divertida que nos podemos contra este año pues que sigáis utilizando lo bueno esto como te lo ha pasado bomba no se lo ha pasado porque esta atracción es eso mira dos partes bien diferenciado aparece desde aquí arriba francis si no te importa enfocarla se ve como un mismo tubo y después se bifurca y se divide en dos pero no es un mismo tubo si os fijáis bien 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 es los dos tubos que van entrelazados y después se dividen dos es una atracción 2024 muy divertida donde todos estos usuarios la utilizan y entra agua en la boca todos somos amigos tuyos entonces te entra agua en la boca a ti maria jesús sí pero tenemos a bomba que sí me ha pasado pipa porque estos usuarios y usuarias del centro ocupacional están utilizando estas instalaciones del aqualán bahía de cádiz gracias a la colaboración de este parque acuático que están utilizando hoy vamos a estar un día de categoría que sí claro que sí pues son muchísimas las personas que siguen utilizando esta nueva atracción que voy a decir cómo se llama que se llama el tsunami el tsunami el tsunami verde y el tsunami naranja lourdes está tirado bien bien no no ha entrado agua todo el mundo se divierte este es el ambiente que se encuentra en nuestras pistas blandas aquí hay que volver a tirarse queremos volver a tirarnos de esta atracción que es el tsunami nueva atracción de 2024 pues con el alma mater creo que estamos en la zona más céntrica de este aqualán bahía de cádiz aquí en el puerto de santamaría donde las compañeras fotógrafas que se encuentran dentro del parque están haciendo un reportaje una peque bestia de sirena muy buenos días muy buenos días pues es una de las compañeras fotógrafas que se están encargando de a esta sirena hacerle un gran reportaje para que tenga ese maravilloso recuerdo hola señorita cómo se llama usted candela hola candela te ha hacerte un reportaje con mamá para tener un recuerdo de aquí del del parque aqualán verdad y que te está gustando y donde te ha montado ya dime la verdad en un montón son tanto que no te acuerdas no vas a seguir disfrutando el día sí muy bien muy bien candela pues ahí están preparando a todas estas peque y pequeñas vamos a preguntar a la compañera fotógrafa buenos días su nombre maría hola maría pero pues estamos viendo como la compañera está colocando esas colas de sirena para hacerse todos los reportajes porque aparte de esa bienvenida que hace vosotros con todas las personas que entran no por si quieren ya haces esa foto de familia y de bienvenida vais todo el día también por todo el parque haciendo algunos reportajes y hacemos fotitos de sirena para los pequeños también hacemos fotos las piscinitas en los toboganes también para que tengan un recuerdo por eso que ellos normalmente son los más pequeños que quieren hacerse más fotos que los mayores normalmente si le hace mucha ilusión a las niñas las colas hay que estén vestidas a ver hace un 1 2 y 3 ahora ponte la manita así a ver 1 2 y 3 espérate que te hago otra qué guapas son las sirenas verdad de este aqualán maya de cádiz y las compañeras ayudan con su fotillo a que se ve un maravilloso recuerdo de todo lo que nos podemos encontrar aquí en este maravilloso parque acuático en el puerto santa maría en aqualán bahía de cádiz familia vamos a despedir este reportaje en el sitio clave que es nuestra piscina de olas no sin antes darle las gracias a todas las personas de aqualán por habernos dejado entrar en este maravilloso paraje en estas maravillosas atracciones disfrutando en familia cerrando ya esta temporada 2024 así que señoras señores muchísimas gracias os dejamos con esta maravillosa piscina de olas aquí en aqualán bahía de cádiz en este final de reportaje de 2024 adiós y muchísimas gracias i